Estamos aquí en el cine para ver lo que es la octava producción de los hermanos Gendry que la grabaron en Albany, Georgia y esta producción se llama La Forja que está entrelazada con la película Cuarto de Guerra en ella podemos encontrar personajes como la señora Clara, entre otros que van a tener mucha relevancia en esta película y cabe mencionar que el estreno se va a llevar el 29 de agosto en México, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú el 12 de septiembre se estrenará en Honduras, Nicaragua, Paraguay, Panamá, Uruguay, Colombia, Costa Rica, El Salvador y Guatemala el 26 de septiembre en Venezuela y el 3 de octubre en República Dominicana pero si ustedes quieren saber más de esto pues vamos adentro para ver de qué se trata Champion Forest Baptist Church en la ciudad de Houston, Texas les quiero dar la más cordial bienvenida a esta función especial y de preestreno de la nueva película de los hermanos Gendry titulada La Forja muchísimas gracias por acompañarnos una vez más señor y gracias por este tiempo glorioso que nos permite vivir que ponen en nuestras manos herramientas extraordinarias para extender tu reino señor padre allá afuera la cultura del mundo está dando pasos a tu pantalones violentos para robar nuestras generaciones para ser valientes señor para ser nuestra parte y convivir a las siguientes generaciones para creerlo en el nombre de Jesús que bendigas a cada pastor a cada iglesia a cada ministerio y que seas con cada uno de ellos llevándonos cada día a un nuevo nivel con gozo, de victoria, de fe y de alcance para tu gloria en el nombre de Jesús amén 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 terminando de ver el preestreno de la película La Forja que viene siendo la octava producción de los hermanos Gendry y les quiero decir que está impresionante la producción como en cada película como vencedor, reto de valientes, cuarto de guerra es impresionante y les aseguro que van a quedar impactados porque todavía si ustedes ven el trailer de la película se quedan picados pero cuando vienen a ver la película es mucho mejor de lo que van a esperar en esta película podemos encontrar lo que es el evangelismo y el liderazgo que es básicamente todo lo que se va a llevar durante esta película es muy importante el tema que están tocando en esta película ya que como nos dice la vibria que debemos de ser seguidores de ellos es muy importante el liderazgo porque muchas veces nos congregamos pero no tenemos un liderazgo, un seguimiento, alguien que nos guíe y que nos ayude a poder continuar sobre nuestro caminar y es un tema que se lleva mucho en esa película y sobre esa película Isaia es el principal de la película que es un joven que tiene muchos dones, talentos pero no sabe que hacer con su vida y creo que la mayoría de las personas ya pasaron por esa etapa o están pasando por esa etapa y es tan importante que en esos momentos en que no sepas qué es lo que tú tienes que hacer o lo que debes de hacer y como en su momento él tampoco sabía decía si Dios sabe dónde estoy, él puede venir a buscarme pero él tuvo ese encuentro con Jesús y tuvo quien lo lideraba y les quiero compartir unas pequeñas preguntas que hicieron aquí él mismo en la película que son muy interesantes que dice ¿qué clase de hombre quieres ser? y ¿qué quieres que la gente piense cuando te vea entregar? realmente esas preguntas te hacen pensar qué es lo que en ti quieren que la gente piense una frase también es oro para que tú no seas uno del millón sino uno del millón esta frase es súper buena porque nos invita a ser uno más no simplemente estar ahí estancado o hacer otra cosa sino buscar más de la palabra de Dios y también nos invita a que una vez que ya tú eres liderado lo lleves a alguien más, alguien que no conozca y esa película es súper buena no solamente para las personas creyentes sino para aquellos que no creen así que no te lo puedes perder esta película se estrena aquí en México el 29 de agosto y así que no te lo pierdas busca la función más cerca de ti y compártelo con tus amigos, con tus vecinos esta película realmente va a ser de una gran bendición y espero que la disfrutes así como nosotros la disfrutamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!